Hola amigos, hola amigas, hola a todo el mundo, bueno pues os respondo por aquí porque hay mensajes muy largos y antes que nada pues el pésame a la pobre Jenny hermoso porque nos han eliminado de la lucha por la liga y bueno, enhorabuena Pereira y América, no he podido ver el partido, bueno ya lo veré, ya hablaré de eso, pero vamos a ver porque aquí me habéis contestado y vamos a leerlo y contesto, contesto porque es muy largo, a ver, viendo la alineación del Barça en la final de Turín va a haber seis caras nuevas en Bilbao, Kata, Lusi, Engen, Ona, Walsh y Salma, bueno y añadamos también a Vicky que puede salir, o sea, más de medio equipo, saldrá el mismo equipo de Londres, bueno ya veremos, si más de medio equipo, primero vamos a ver quién sale, pero si es que da igual, aunque salga, pues el equipo que salió en Turín, excepto Marta y Mariona, incluso Jenny lesionada, o sea, las otras que tampoco es que estuviera la pata coja, excepto Marta y Mariona, todas las demás eran supercracks y ya lo habían demostrado y si no funcionaron fue porque estas dos jugadoras en sus posiciones fueron muy deficientes, ¿no? Pero es que da igual, siempre pasa lo mismo, le pasaba también al Barça masculino cuando metía a Keita o a... o cuando ha metido a a Sergi Roberto, ¿no? O a Cancelo, con que haya solo un jugador o jugadora que no... que es deficiente, ya estás jugando con 10, ¿no? Entonces por muy buenos que sean los otros 10, pues da igual, ¿no? Y aunque hayan estas seis nuevas, o si sale Mariona estamos en las mismas, enfrentándote a un oponente muy fuerte con una menos, pues es lo que pasó en Montjuic, en Montjuic estaban estas seis caras nuevas y perdimos, y perdimos y no hicimos nada. Me parece que un tiro a puerta, ¿por qué? Porque mientras tengas a una jugadora deficiente, pues es como una máquina, ¿no? Mientras le falte una pieza, pues no funcionará, ¿no? Coge un Ferrari y quítale el volante, ¿no? A ver cómo lo conduces, por mucho que esté bien el motor, las ruedas y todo, no hay manera, no puedes ni arrancarlo, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Bueno, luego añade, sigue el mensaje. Alexia no puede jugar de titular este partido, todavía no está recuperada del todo, ya saldrá en el segundo tiempo, qué bien nos vendría, ¿no? Alexia ya puede jugar de inicio, siempre la gente está con esta cantinela de que, no, no puede jugar, no sé qué, mira, cuando ganamos a Suecia y en su casa 2-3, no habían ni dormido, ¿vale? Y Alexia no llevaba ni tantos partidos acumulados, ni decían que no se había recuperado y nada, nada, físicamente Alexia está perfecta y el fútbol no se le ha olvidado, ¿no? Y lo que pasa es que si no la pones en un equipo top, pues no hay manera, ¿no? Pero vuelvo a repetir, en Suecia no estaba rodada y encima no había dormido en toda la semana, como todas, y ganaron y allí hizo dos caños y hizo, vamos, de todo, ¿no? Y España pues fue muy superior, ¿no? Alexia podía salir perfectamente de 9 y jugamos, pues eso, con, bueno, ya os pondré las alineaciones, pero podría salir de 9 o de 9 estaría mejor, ¿no? Porque tendríamos que tener un centro del campo con Patri, Aitana y Engen, si quieres hacer esta variación de poner Alexia de 9, ¿vale? Y entonces sería un equipazo, ¿no? Con Salma, Hansen y Alexia arriba. En el medio campo, Engen, Patri y Aitana. Y en la defensa, pues, Lucy, Irene, Mappi, que para mí yo también la pondría, porque está, está para jugar, Mappi y Rolfo, y luego en portería Sandra, ¿no? O Cata. Eso sería un once de garantías, porque estas jugadoras, sobre todo lo que tienen es la técnica, la técnica te te hace jugar, incluso puedes ganar con 10, ¿no? Según qué equipos y tal. Pero vamos, tanto Mappi como Alexia ya están en su punto. A ver, Ada, Ada Hegerber no está, la gente también podría decir, no está rodada. Ya veréis cómo es, igual sí que la ponen titular, porque esto del rodaje es mental y a estos niveles y con estas cracks, no, el tema mental no es ningún problema, ¿no? Y mientras estén físicamente bien, su técnica y su mentalidad es fuerte, porque son cracks, ¿no? Es como cuando dicen, bueno, vamos a fichar a un sudamericano y venga, que se adapte, ¿no? Que se adapte, ¿no? Y no le dan partidos, ¿no? No, no, si un crack, desde el minuto uno, ya puede jugar. Si físicamente está bien, ya puede jugar y no hay ningún problema, ¿no? Pero vamos, Giralden ni de coña la pondrá titular. Nos vendría bien Payor para esta final, ¿no? Si no la necesitamos. Con todo lo que tenemos, tenemos de sobra. Ahora, si tuviéramos a Payor ahora mismo y sale por Mariona, nos iría mucho mejor, claro. O sea, cualquier jugadora buena por Mariona ya nos mantiene el nivel. Y por cierto, vaya jugadoras tiene el Barça en la sub-17. Cubo, Ainhoa, Serra Jordi y sobre todo Martina y Celia Segura. El Barça tiene futuro. Yo no me había enterado que Celia Segura... Celia Segura es la que marcó tantos goles en la final. Bueno, yo vi la final y me encantó, ¿no? Pero así como me cuesta seguir a las del B, pues las sub-17 aún más me cuesta seguirlas, ¿no? Pero entiendo que, bueno, entre las del B y las de sub-17, bueno, canteran a esa punta pala, ¿no? Pero luego llega un Giraldes y, por ejemplo, a Ari Arias no le da bola. A Vicky la pone porque ya es evidente, ¿no? Pero hay muchas jugadoras que podrían ya haber jugado con el Barça muchos partidos porque el Barça, como gana las ligas sobradamente, ya podría haber metido muchas veces muchas titulares, ¿no? Y podríamos seguir con Ari Minguez, ahora Julia Bartel. Julia Bartel que se vaya al Chelsea, pues es un gran problema, ¿no? Y además si se va Sonia Bonpastor, pues es otro gran problema, ¿no? Porque Julia Bartel era esa jugadora del centro del campo tan importante, ¿no? Una de estas cosas que es muy grave, pero qué desastre que Julia Bartel se vaya al Chelsea, macho. Es una de las cosas como Ari Mingueza, ¿no? Bueno, esto lo comentaba Ulises, ¿vale? Ahora vamos con Jaime que me ha escrito un mensaje bastante largo. Saludos, fútbol femenino, un bol femenino M. M, que es masculino. Por aclarar mi postura, por aclarar mi postura cinco días antes de la final. Creo que el once, creo que en el once coincidimos todos, salvo, salvo él, salvo el extremo izquierda, extremo izquierda. Yo tampoco pondría Mariona. Yo saldría con Rolfo y Ona por detrás. Claro, pero Ona como ha fallado un poco con Canerib en Londres, yo no sé, y creo que me dijisteis uno de vosotros que contra el Chelsea Ona no hacía buenos partidos en el United, ¿no? Entonces, claro, con Carpenter y Dianney por esa banda, pero claro, es que luego contra Francia jugó muy bien, pero claro, es que era el 50% del Olympique de Lyon. Entonces, Ona me crea dudas y ante la duda yo prefiero poner a Rolfo detrás, que sé que va a cumplir y va a llegar arriba y pongo a Salma por delante, ¿vale? Y dejo a Ona en el banquillo porque el Olympique es un tema especial, ¿no? No puedes arriesgar nada de nada, ¿no? Pero de todas formas, Ona tampoco me disgustaría. O sea, si... O sea, mejor que Marta Torrejón lo va a hacer, ¿no? Pero, bueno, no sabemos. Yo es que desconozco a Ona realmente su nivel en situaciones graves porque, claro, como el Barça lo hemos visto tampoco y la única... A ver, el partido que perdimos contra el Chelsea en Montjuic, yo hice la estadística de Ona, hizo dos acciones malas y nueve buenas y la gente la puso a parir y había sido de las mejores, ¿no? Entonces... Pero luego la vi con Canerit sufriendo en una jugada en Londres y eso es lo que me acojona, ¿no? No lo sé, es una incógnita, pero yo no me arriesgaría. Pero si sale Ona tampoco me voy a llevar las manos a la cabeza porque sé que Ona es muy buena, ¿vale? A mí lo único que me preocupa es Mariona. Pina es otra posibilidad, pero por físico, para los duelos y recorrido, de ida y vuelta, me fío de la sueca, que además tiene gol y en estos partidos se crece. Sí, pero es que con Pina cometéis el error que con Messi jugadores pequeños. Bueno, a Messi porque ya lo conocéis, pero cuando... Si lo vierais la primera vez dirías, ¡ay, qué pequeño! No sé qué. Pero es que Pina, aunque en un duelo corriendo y chocando con Dianí, Pina sale volando. Pero bueno, eso es unos momentos muy concretos del partido. Pero durante el partido lo que más se hace es jugar con el balón. Y Pina, con un solo pase, como el otro día en la Copa de la Reina, que mucho dicen de las asistencias de Mariona, pero la asistencia brutal la hace Pina, que en un solo pase desmonta, claro, desmonta toda la defensa, ¿no? Porque lo filtra ahí y se carga todo el sistema defensivo de cualquier equipo, ¿no? Entonces Pina es una de las virtudes que tiene. Y contra el Olympique de Lyon, además ella... Es que el Olympique de Lyon solo se le puede ganar regateando, triangulando, haciendo paredes cerca del área, porque se van a meter ahí y van a acumular defensas y van a hacer de todo. Y entrar y penetrar el área del Olympique de Lyon va a ser la de Dios. Entonces necesitas a gente que regatee, triangule y haga paredes, ¿no? Como Pina y tal. Aparte, si no consigue pasar, por lo menos sabemos que provocaría faltas y penaltis. O sea, o corners o gol directamente de un chutazo de Pina, ¿no? Por eso necesitamos a Pina, porque es la mejor del killer que tenemos. Pero nunca, nunca se ha hecho, nunca le ha dado esa oportunidad. Pero si es que pasa en la selección española, antes de las 15 ya a Pina la puteaban por sistema, ¿no? Es que a Pina no la conocéis. Esa es la gran desgracia, ¿no? Que pasa con Pina y aún con todo y con eso, todo el mundo sabe que es Pinagol, la llaman Pinagol. O sea, imaginaros si le dieran titularidad de 9. Fliparíais. Pero como no sucede, claro, te tienes que fijar mucho en partidos y verla muchas veces en muchas situaciones, ¿no? Y analizarla mucho. Pero claro, esto requiere mucho tiempo. Y como la gente no tiene tiempo de revisar y mirar todo, se quedan más con el día a día del equipo, ¿no? Por otro lado, dando un 50% o incluso más peso por experiencia en finales al Lyon. También me parece justo lo que lo que el compañero Ulises apunta por aquí. Son seis futbolistas nuevas que no estuvieron en Turín. Bueno, esto ya os lo he explicado. Y el Barça también ha seguido ganando experiencia desde entonces. Sí, no, pero si eso está muy bien. La experiencia, la mentalidad, todo lo que tú quieras. Pero como salgas con 10, todo eso no sirve. Es que es muy simple. 10 contra 11, lo más seguro es que gane la que juega con 11. Y algunas que ya estaban y eran importantes como Aitana y Patri han crecido. No son las de hace dos años. Con esto no me agarro a ninguna ilusión ficticia y argumentos falsos. El Lyon también ha cambiado caras, pero su esencia con Bonpastor a los mandos permanece. Va a ser muy difícil. Sí, pero el Lyon, aunque no juegue, para mí va a jugar Ada, ¿vale? Ada, Wendy Renard. A ver, la alineación del Olympique de Lyon, por lo que yo sé, va a ser él en portería. Carpenter de lateral derecha. En Bok no sé si estará, pero tiene a Gilles. Entonces Gilles ya puede cumplir. Gilles más Wendy Renard de centrales, claro. Y luego Bacha de lateral derecha. O sea, eso ya es la defensa de siempre, ¿no? Más o menos, bueno, no está en Bok, pero está Gilles. Y para el sistema defensivo del Olympique de Lyon, eso ya sirve. Ya es la defensa buena, buena, ¿no? Porque es que van a contar con las 6 de delante para defender, ¿no? Entonces en el centro del campo seguramente meterá a Damaris de pivote. A mí es la única posición que veo ventaja al Barça contra este Lyon, ¿vale? Porque a mí Damaris sí es buena jugadora, pero Henry, Henry era muchísimo mejor, ¿no? Y hacía de todo, ¿no? Entonces ahí por la zona de Damaris es la única brecha que yo veo que se le puede meter realmente mano al Olympique de Lyon, ¿vale? Porque porque aunque Damaris es buena, Henry era mucho mejor. Y entonces por delante pues va a tener a Joran y que esta reparte leña, es muy bruta, pero sí que también es buena jugadora y tiene mucha llegada y sabe a la... se las sabe todas, ¿no? Y Joran es muy peligrosa, ¿no? Es una de las clásicas Joran. Y luego en el centro del campo, ¿a quién más tendría? ¿Quién sería la tercera? Ah, sí, Van de Dong, ¿vale? Esta también se las sabe todas. Es una Joran, pero en holandés, ¿no? Y más pequeñita, pero también reparte mucho, reparte leña y se las sabe todas, ¿no? Y... pero es un centro del campo que a mí no me asusta para nada porque son tres jugadoras, excepto Joran. Joran sí que a la hora de atacar sí que tiene calidad. Van de Dong y Damaris no son... a ver, son buenas, pero no son top, ¿no? Y a estas sí que te las puedes rifar y hacer de todo, ¿no? Es el único punto débil y punto muy, muy superior que le veo al Barça, ¿vale? En el centro del campo. Pero claro, luego te tiene que funcionar todo lo demás, ¿no? Entonces el Olympique de Lyon pues saldrá con estas tres que también son clásicas, excepto Damaris, pero Damaris para hacer de pivote, pues ya cumple, ¿no? Y luego arriba, pues por supuesto estará Diany por una banda. Yo creo que va a estar Ada, pero si no pone Ada, puede que sea incluso peor porque Dummournais para mí incluso hace cosas buenísimas, ¿no? Y entonces es como tener a Ada, ¿no? Dummournais es peligrosísima. Cuando digo peligrosísima te digo que son jugadoras no solo con el uno contra uno, sino con el uno contra cuatro también se atreverán a ir y meterse en el área del Barça y hacer de todo, ¿no? Entonces por una banda tendríamos a Diany que puede que lo cambie y si mete a Masry, mete a Masry, a Dummournais o Ada y a Cascarino, ahí la hemos cagado bastante porque Masry para mí es la mejor jugadora de todos los tiempos de del Olympique de Lyon. Mejor que Ada, mejor que Dummournais, mejor que... Bueno, el otro día contra el Paris Saint-Germain que iban perdiendo 0-2, se hace un autopase que se queda sola y luego chuta con calidad y marca, ¿no? Pero es que Masry en la final de Budapest, siempre lo recordaré, se regateó a Mariona y a Marta en una misma jugada, ¿vale? Y además hizo de todo y colaboró en la masacre y en aquel partido estaba jugando de lateral izquierda, o sea que Masry tiene un recorrido bestial, ¿no? En el partido de Estados Unidos Masry nos hizo dos ruletas en el medio campo, o sea, se cachondeaba del Barça a saco. Masry tiene una técnica y es salvaje, ¿no? Es la más peligrosa para mí para romper la defensa del Barça, Masry. Porque Ada es más estática, ¿no? Y Dummournais pues también es un poco Masry, ¿no? Por eso el peligro que tiene, ¿no? Pero la técnica que tiene Masry no la tiene nadie, ¿no? O sea, tiene muchas técnicas, pero el nivel que tiene Masry es de nivel Alexia, nivel Aitana, nivel Pina y bueno, nivel Vicky es una técnica bestial, ¿no? Y entonces Cascarino pues es también un clásico, ¿no? Es una pesadilla, ¿no? Aunque con Francia estuvo un poco apagada, pero con el Olympique cambia, ¿no? Y es brutal, ¿no? Además recordemos que Bacha y Carpenter, sobre todo Bacha, pues tiene llegada y tienen gol, ¿vale? Y bueno, todas tienen gol, ¿no? Entonces, que estábamos hablando, el Lyon también ha cambiado, ¿no? Pero ha cambiado caras y nombres, pero sigue siendo una potencia bestial, ¿no? Y contra el Barça sigue siendo letal, ¿no? Incluso para mí, si vuelve Hada, es más letal que el Olympique de Lyon que vimos en Turín, porque Macario estuvo allí, Henry estuvo allí, pero las inclusiones de... Masry no jugó aquel partido, pero Masry y Dummournais elevan el nivel, ¿no? Si lo pierden en el centro del campo, luego en ataque lo suben, ¿y de qué manera, no? Con Dummournais, sobre todo, es el gran peligro, ¿no? Dummournais y Masry son los auténticos terrores que tenemos que tener. Luego, miedo a Hada y a Cascarino, pero sobre todo Masry y Dummournais son lo más terrible que hay. Dummournais y ella sola contra Inglaterra en el Mundial, bueno, hizo locuras, ¿no? Y creo que incluso empataron el partido o perdieron solo 1-0, pero es que Dummournais iba de todo Dios en el Mundial. Ella sola, la dejaron en punta y ella sola que se apañara y se apañó, ¿no? Los aspectos que me... y dice Jaime, los aspectos que me preocupan son tres. Uno, salida de balón, porque van a apretar arriba, eso por supuesto. Pero no solo apretarán corriendo hacia las jugadoras del Barça, no, no, es que con el balón también, no darán tiempo a organizarse al Barça ni a nada. O sea, jugarán el balón y pum, arriba, o sea, y luego cuando el balón esté arriba, volverán a presionar, ¿no? Y sobre todo la primera media hora, que lo hacen a saco, sobre todo los primeros 15 minutos, son los más peligrosos de la final. Si el Barça consigue mantener el 0-0 con un once ideal los primeros 15 minutos, entonces el Barça empieza a ganar opciones y empieza a perderla solo el Lyon, porque el Lyon depende de su físico, ¿vale? Pero claro, sobrevive tú a eso, cosa que no has hecho nunca. Por eso tienes que salir con un once de gala, ¿no? Pues no, 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 vamos a verlo, ¿no? Pero los 15 primeros minutos también le pasaba al Barça masculino, que los primeros 15 minutos cualquier equipo le crea problemas. Siempre recordaré un partido del Barça masculino, que fue a Cádiz, en la primera temporada del Sextete Team, el Cádiz sale en tromba y le marca 1-0 al Barça, ¿no? Y yo estaba tranquilo porque sabía que, vale, los primeros 15 minutos el rival está fuerte físicamente y ahí al Barça le puedes meter mano, ¿no? Pero luego, al minuto 16, ya el equipo contrario se ha desfondado, empieza a perder energía y el Barça empieza con su tiki-taka a matar a todo el mundo, ¿no? Y acabó el Barça remontando 1-3, ¿y de qué manera, no? Porque, y entonces es lo que nos va a hacer el Olympique de Lyon. Bueno, ya en Turín pasó, salieron en tromba y en la segunda parte acabaron asediadas, ¿no? La propia Sonia Bonpastor lo reconoce en la entrevista que, lo dice ella misma, es que hubo momentos que casi nos descuartizan, ¿eh? Y íbamos 3-0 porque lo gastan todo en la primera, pero luego viven de la renta, ¿no? Y con esa defensa, pues, podrán aguantar. Por eso es tan importante, los primeros 15 minutos son vitales, ¿no? Para que el Barça pueda ganar. Segundo punto que comenta Jaime, hacer una buena circulación, fluida. Si abusamos de las conducciones en medio campo, nos pueden robar balones peligrosos. Ahí es el tema más peligroso de Mariona, por eso insisto en Mariona. El Barça tiene que mover a muy pocos toques y estar activas sin balón para ofrecerse. Y en defensa, evitar pérdidas, claro. Por eso necesitas el tiki-taka de Alexia, de Pina, de Vicky López, pero bueno, no las pondrá, ¿no? Aún así, las otras con Aitana y tal, pues, pueden conseguirlo, ¿no? 3-0 efectividad a gol. Hay que tener descaro, buscar paredes, chutar desde la frontal, ser incisivas con Hansen y Frido en los extremos, ¿no? Y Salma, Salma en los extremos es la más peligrosa. Ahora mismo, Hansen también me preocupa porque está un poco así, con los partidos del Chelsea, no la vimos mucho, ¿no? Pero me preocupa Hansen, pero es que ahora la que más desborda por la banda tampoco es Rolfo, es Salma. Es Salma la que es más letal. El otro día se vio, pero el Salma siempre ha sido más letal por de extrema derecha o izquierda, una de las dos, ¿no? Y se vio en el Mundial, ¿no? Salía por Mariona y rompíamos los partidos, ¿no? Claro, pues tendría que salir, pero como está con Mariona, pues duro que es tarde. Y a ponerla a Salma de 9, que no tiene tantos espacios y no se puede desenvolver tan bien, ¿no? Salma tiene que ir de extrema izquierda por Mariona. Es que es una posición sagrada y vital. Como no hagamos eso, vamos a perder muchas opciones. Y me da que no lo hará. Entonces, recordemos esto, ¿no? Todo esto es sobre el papel, claro. Luego hay que hacerlo. Bueno, pero no es sobre el papel, porque tú viajas al pasado y ves los partidos y ves las posiciones y ves que Salma, por ejemplo, en la Copa de la Reina, pues se sale, ¿no? Aunque sea la real, pero es que en otros partidos ya lo ha hecho contra el Levante el año pasado. Ganamos 0-4 y empieza porque Salma rompe por la banda izquierda, centra y marca Itana, ¿no? Y hace una pared por ahí y marca Itana. Entonces, Salma, pues tiene que ser extrema izquierda sí o sí. El Olympique de Lyon tiene mucha experiencia, sí, pero las del Barça no son unas cualquiera. No, ya. Lucy tiene un palmarés que quita el hipo. Bueno, Lucy ha participado en tres victorias del Lyon contra el Barça, ¿vale? Las tres primeras son con Lucy de lateral, precisamente izquierda. Ahora la ponen de derecha, pero es que ella también vale de lateral izquierda. Cosa que no ha hecho nunca ni ha probado. Bueno, no, me estoy equivocando. En la final de Budapest, sí, estaba en la derecha. No digo nada. Pero las del Barça no son unas... Lucy tiene palmarés que quita el hipo. Rolfo Hansen, Itana, Patri, Wals, Eurocopa, Paredes... Hombre, novatas no son, ¿no? Que ya tienen finales de Mundial y... No, sí, el tema mental... El tema experiencia lo tiene ganado ahora mismo el Barça, porque las francesas solo han ganado... Han ganado dos Champions, pero el Barça también ha ganado dos Champions. Pero es que las francesas en Mundiales y Liga de Naciones lo han perdido todo. Nunca han ganado. O sea, mentalmente incluso el Barça es más poderoso. Y en experiencia también, ahora mismo. Pero es que, vuelvo a repetir, da igual. Si sales con 10, no sirve. Si sales con una menos, vas a perder. Creo además que el tema mental va a jugar un papel, porque ahora de ellas llevarán esperando este partido mucho tiempo. Espero que yo no acierte con el 11 y los cambios. Y espero que haya estudiado bien la eliminación copera del Lin. Del Olympique de Lyon. Y los partidos que le ha costado más sacarlos. Un saludo. Sí, bueno, pero no. Yo nunca me fiaré de Giraldez, porque aunque no la saque de titular, mira lo que hizo. En los dos partidos que ganamos en Londres contra el Chelsea, no la puso a titular y ganamos. Pero ¿qué hizo? La metió en el 60. Y eso contra el Lyon es muerte segura. Contra el Lyon es remontada o que te maten. No puede salir. Mariona tiene que estar constipada el sábado. Tiene que estar en la grada. No puede salir una jugadora tan lenta contra un rival tan rápido. Lo comenté en la entrevista. El año pasado, en Turín, a los 30 segundos, Marta y Mariona la cagan. Y provocan que a Itana le haga falta a Horan. Estamos hablando de a los 30 segundos. En los primeros 30 segundos, con la velocidad del Lyon, Marta y Mariona la cagan. Dos pases errados y una falta a favor del Lyon. Todo por culpa de poner a estas dos. En 30 segundos. Y luego añadimos todo el resto del partido. Pero es que en 30 segundos... Y el minuto 60 las sacó a las dos. El propio Jonas nos dijo lo que fallaba. Esas dos jugadoras. No soy yo el paranoico. En el minuto 60 a las dos las cambió a la vez. Mirad el partido. Lo veréis. Entonces es el propio Jonas que reconoció su propia cagada. Pero él, que lo ve, coge y lo vuelve a hacer. En Múnich. Y vuelve a meter a Mariona. Y nos vuelven a golear. Y nos vuelven a golear. Pocos meses después de Turín. Entonces por eso no me fío un pelo. Y estoy acojonado perdido. José Ibarra dice... Amigo. El Madrid masculino tiene 8 Champions desde que cambia el formato actual en el 92. Lyon también tiene 8 Champions desde que inició la Champions femenina. Claro, porque a la final antes era doble partido. Ahora la hacen a un solo partido. Entonces el Lyon para el Madrid y el Lyon es cojonudo. Porque solo tienen que correr 90 minutos. Si les haces correr 180 en dos partidos, ya se les ven mucho más las mermas. Y vamos a ver lo que hace el Borussia Dortmund en la final. Porque para mí, el que le puede meter mano al Madrid es precisamente el Borussia Dortmund que se cierra más atrás y sale mejor al contragolpe que el Bayern de Múnich. Porque tiene mejores jugadores. Pero bueno, ya lo veremos. Pero el Olympique de Lyon va a ser la misma historia. En 90 minutos lo walkan todo y les va mucho mejor. Aparte de que cuando cambiaron el formato de la Champions, Lyon invirtió mucha pasta. Porque antes, en las eliminatorias y partidos de antes de Champions, al Lyon lo goleaban. Incluso en la Liga las perdía por goleada. En Francia ganaban equipos que ahora ya ni existen. Y el Lyon era nada del montón. Como la Real Sociedad. Le metían 8 a 0 en partidos. Y ya estaba Henry, ya estaba Sonia Bonpastor jugando. Ya tenía muy buenas jugadoras. Pero fue invertir. Al mismo tiempo que invertían dinero, los demás equipos se debilitaron. Por ejemplo, el mítico equipo sueco aquel que estaba con Marta da Silva, Vero Boquete y un montón, Licky Martins también jugó allí. Bueno, era el equipazo que había ganado dos Champions y llegado a las finales. Las alemanas dominaban el panorama. O sea, las nórdicas, entre suecas y alemanas, pero sobre todo alemanas, que a día de hoy llevan nueve Champions, las alemanas, la escuela alemana de fútbol femenino y de fútbol masculino son los mejores. Aunque la mejor filosofía está en España, la mejor escuela está en Alemania. Y los equipos alemanes femeninos, pues ganaron la mayoría de Champions y tumbaron varias veces al Lyon. Incluso cuando el Lyon ya era fuerte, ¿vale? Pero claro, al mismo tiempo que crecía el Lyon, se debilitaron todos los equipos, ¿no? El Inter de Frankfurt se debilitó, el Turbine-Posdan fue destruido, el Bayern de Múnich también se debilitó, los equipos suecos desaparecieron y España ni existía, ¿no? Y el Barça, por supuesto. Entonces, claro, el Olympique de Lyon se aprovechó también mucho como el Madrid masculino, de que ahora mismo no hay rivales, ¿no? Excepto el Manchester City, no hay un equipo grande campeón. El mítico Milan fue destruido, el Manchester United fue destruido, el Barça ha sido destruido también. Llevan 8 o 10 años estos 3 campeones que no hacen nada. El Chelsea también fue destruido. El Ajax también ha sido destruido en el masculino. Claro, si no tienes competencia, pues creas una hegemonía, ¿no? En cambio, el Barça masculino, cuando se curró las Champions, se tenía que enfrentar a un Chelsea terrible de Mauriño, el Madrid de los Galácticos, el Milan que aún estaba fuerte, el Manchester United, bueno, ya estaba de capa caída, pero había un Chelsea. O sea, cuando hay una hegemonía, el que gana tiene que estar muy fuerte y los demás muy débiles. Y claro, siempre es un análisis muy egoísta y decir, el mejor de todos los tiempos, sí, pero ¿contra quién has jugado? Olimpíc o Real Madrid, que lleváis tantas Champions, ¿contra quién habéis jugado? Muchos de los grandes de Europa han muerto, ya no están. Entonces, se hacen análisis muy egoístas y se busca, pues eso, ensalzar, ensalzar figuras y equipos para hacer marketing y vender la moto. Pero en realidad, ni el Madrid ni el Olympique de Lyon son tan grandes como parecen, ¿no? Por ejemplo, dos Champions que ha ganado el Olympique de Lyon, las ha ganado porque el Barça se las ha regalado, porque ha salido con Marta y Mariona. Cuando tenía ya muy buenas jugadoras como a Patri, a Pina, que no las usó en 2019. Y encima hay que ir a Haun-Rawie, que era nuestro muro defensivo y nuestro centro del campo, le sacan tarjeta y no puede jugar aquella final. O sea, ganan, sí, pero ¿son tan grandes como quieren hacer ver? No, porque si ganaran equipos superpoderosos, pues dices, pues sí, coño. Pero si te plantas, en la final de Turín nos plantamos con tres jugadoras menos, Marta y Mariona y luego Jenny, que está medio lesionada. Coño, es un suicidio total. Nos ganan en Estados Unidos, pero ¿quién juega? Jenny no está. Marta y Mariona salen titulares, Bruna también. A Pina la ponen en el 84. Bueno, pero si le va regalando el partido a los rivales. Entonces, ¿qué me estáis contando? A mí no me valen estos. Por eso a mí los títulos y trofeos no me gustan como estadística, porque son muy engañosos, ¿no? Tú pon 11 contra 11 en una cosa igualada y ya veremos, ¿no? Como en Fórmula 1, todos corriendo uno detrás del otro, no hay espacios para adelantar. Y el que tiene mejor motor, gana. No, ponlos todos en una pista recta y con el mismo coche todos. Y vamos a ver qué piloto es el mejor. Porque así veremos en las mismas condiciones quién lo hace bien y quién lo hace mal. Ah, no, sí. Pero si tú... Es como la Liga Española y como todo, ¿no? Madrid y Barça tienen más pasta que nadie. Se lo llevan todo. Y el Cádiz no puede ni fichar a... No puede fichar a nadie, ¿no? Pues eso es una competición también adulterada, injusta. Así... Nunca se... Nunca se valora bien realmente el potencial de un equipo, porque se obvian muchas realidades, ¿no? El Madrid con el fichaje de Mbappé iniciará unos galácticos 2.0. Bueno, en realidad sería 3.0, ¿vale? Porque están los galácticos, los primeros galácticos, dejando a un lado la quinta del buitre. Pero como galácticos tendríamos a Figo, Zidane, a los galácticos de Figo y Zidane. Sobre todo la primera época de Zidane. Y luego con Beckham y Roberto Carlos y tal. Luego los galácticos 2.0, que son los de CR7, Benzema, Kaká y todos estos. Y luego ahora los galácticos 3.0 con Mbappé, ¿no? Pero la gente le tiene mucho miedo a Mbappé y al Madrid de Mbappé. Y esto me recuerda cuando los galácticos de Florentino solo ganaron una Champions, ¿eh? Porque cuando vinieron Ronaldo y Beckham no ganaron nada y empezó a ganarlas el Barça. Y cuando vinió Cristiano Ronaldo, el sextete, les metía 5-0 y 2-6 y hasta que no destruyeron al Barça con Bartomeu, Cristiano Ronaldo no pudo ganar esas tres Champions y cómo las ganaron, ¿no? Con todas las ayudas que sabemos arbitrales y tal. Pero ese Barça ni siquiera nunca han podido con un... El Real Madrid nunca ha podido con un Barça de jugadores técnicos. Solo cuando destruyeron el Barça que a partir de 2015 queda destruido con la... con Sandro Rosselli y Bartomeu lapidándoselo todo cargándose a Guardiola a... 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 a Neymar que sí, lo trajeron ellos pero se cargaron a David Villa primero. Bueno, si tú mantienes un once técnico el Barça... el Madrid nunca puede con el Barça. Ahora, si tú destruyes al rival pues todo decía que se acaba imponiendo el Madrid con sus millones, ¿no? Por eso creo que el Madrid gana en Wembley. No, yo no lo tengo tan claro porque el... el Borussia juega mucho mejor al contraataque que el... Bayern de Múnich, ¿no? Otra cosa será el arbitraje y todo lo que tú quieras, ¿no? Y luego lo de Mbappé la gente le tiene mucho miedo a Mbappé pero Mbappé en 10 años en PSG no ha ganado ni una puta Champions. Si fuera tan determinante con todo lo que ha tenido y jugando con Messi y con Neymar ya tendría que haber ganado pero por él mismo haber demostrado que él hace ganar Champions y no ha hecho nada. Y el PSG ha sido plantillón tras plantillón. O sea, Mbappé lo único que tiene es la velocidad y el físico como Cristiano Ronaldo. No tiene regate, no tiene paredes y tiene un cañardo pero no es... no es un jugador bueno, bueno que digas pues nivel Messi nivel yo que sé Ronaldo no Cristiano Ronaldo sino Ronaldo es un Cristiano Ronaldo Ronaldo al lado de Messi era potencia y nada más hizo muchos goles y tal pero no hay color al lado de Messi no tenía regate tiraba fatal las faltas y era muy torpe con el regate incluso hacía eso de marear la pelota a ver si engaña al defensa y el defensa se la llevaba y hacía el ridículo ¿no? Cristiano Ronaldo en el uno contra uno muy mal a no ser que fuera en carrera y con espacios pero en estático y sin espacios que es el verdadero nivel de calidad de un regate no lo hacía o sea el gol de Getafe Cristiano Ronaldo ni de coña lo hizo vamos es que ni se acercó y Mbappé es más de lo mismo es un tío fuerte alto con potencia músculo que es muy rápido pero a la hora de la verdad en el regate y tal no pero si el Barça podría perfectamente tumbar al Madrid con Mbappé si quieres pero claro si no le pones los jugadores técnicos y todo es un circo como es pues claro va a parecer que el Madrid es la hostia y no lo es y no lo será nunca y jamás alcanzarán los niveles de los Dream Teams Sextete Team y estas versiones de Dream Team ¿no? ¿será que ambos ganan y cierran empatados 9-9 antes del formato nuevo? ¿será que Madrid y Barça ganan 9 copas de Europa? bueno el Olympique podría conseguirlo ¿no? entonces igualaría al fútbol alemán ¿no? con 9 champions que llevan sería muy triste porque es que además significa que el Barça ha fracasado una vez ¿no? una vez más no solo el Barça sino el fútbol porque se impondrá el fútbol físico y de pegada del Olympique y del Real Madrid ¿no? en vez del fútbol artístico y de toque y técnica del Barça ¿no? es lo que siempre he dicho yo contra los equipos femeninos contra los equipos masculinos cuando gana el femenino es porque tienen mejor técnica y eso es lo que lo que negan muchos trogloditas y machistas ¿no? y será triste porque perderá el fútbol porque se impondrá el fútbol de defender de dar hostias de jugar duro de ir a lo físico aunque luego le pongan en calidad arriba porque si no entonces no hacen nada podrías jugar mucho mejor ¿no? el Olympique de Lyon podría jugar mucho mejor pero tienen miedo y es ese fútbol cobarde que a mí no me gusta ¿no? pues será malo si el Barça pierde perderá el fútbol ¿no? no solo el Barça y eso será lo triste ¿no? perderá el curifismo perderá el fútbol divertido ¿no? y se impondrá el fútbol físico ¿no? esto es un duelo de fútbol atletas contra artistas fútbol físico contra fútbol técnico y claro es mucho más divertido ver el el técnico y el artístico que no 11 tíos atrás como en City cerrados y que no hicieron nada ¿vale? en cambio divirtió mucho más el City intentando marcar pero claro si no atacas bien se acaba imponiendo lo físico ¿no? en City el fallo que cometió es que Guardiola no sacó a Goku en el minuto uno lo metió en el 70 y no tuvo tiempo de remontar el partido ¿no? aún contó y con eso consiguió empatarlo y hizo de todo Goku fue un escándalo ¿no? pero si no abogas por los jugadores técnicos porque los ves pequeños como Pina o Goku o bueno con Messi porque mira Messi tuvo la suerte de que le dieron de que tenía Xavi y Iniesta detrás y le ayudaban ¿no? si no también se lo hubieran fumado ¿no? porque en Argentina Messi no hacía nada Jaime vuelve a decir por otro lado Jaime termina diciendo por otro lado nos quejamos con razón de la Liga F pero lo que ha tenido que hacer el Lyon me parece una aberración deportiva si es una vergüenza lo que le han hecho porque con 11 puntos de ventaja que te la vuelvas a tener que jugar en un solo partido coño es que podía haber ganado el cuarto como bien dice aquí Jaime ¿no? bueno pero eso te demuestra que el Lyon tiene mucho potencial porque incluso puede superar putadas ¿no? yo no sé si alguien más estará de acuerdo conmigo pero lo de los playos de la Liga Francesa no lo veo ¿no? yo estoy contigo es injusto es que es injusto es decir el Lyon demuestra sin ningún género de dudas ser el mejor de la Liga con 11 puntacos de ventaja y tiene que ratificarlo una vez más claro ya sé que es un trámite para ellas que son tremendamente superiores que tenían un ojo puesto en la final de Champions bueno pero sufrieron es que sufrieron aquel partido porque iban 2 a 1 y pudo empatar ¿no? el PSG y sufrieron y que tienen una plantilla del copón pero por poner un ejemplo extravagante imagina que de cara a la Final Force se lesionan un par de estrellas del Lyon otra tiene diarrea y otra migraña empiezas las semifinales contra el style de Reims tiras dos veces al palo expulsan una jugadora te quedas con 10 y pierdes y luego el Reims va y gana la final pero es que en el partido contra el PSG en esta Final Four de los cojones que se han inventado Bacha sufre una patada y se queda lesionada que parecía que se había roto ¿no? y Bacha es una de las cuatro patas de la mesa sagradas del Lyon ¿no? porque son Carpenter Bacha Cascarino y Marri o Diany ¿no? y claro si te quedas ya sin Bacha para el Barça hubiera sido de puta madre ¿no? porque siempre ha sido un peligro ¿no? pues pudo pasar entonces claro es injusto ¿no? pero allí en Francia como han dicho oye que esto que esto es muy fácil para el Lyon vamos a meterle caña ¿no? deberían hacerlo con el Barça ¿no? obligarle a jugar cosas así ¿no? pero claro no importaría ¿no? pero sí que luego es una putada porque si te ganes o pierdas si se te lesionan jugadoras pues es la putada ¿no? alguien dirá eso es ficción estás imaginando sí claro pero en el momento en que haces una Final Four para coronar al campeón estás dando pie a que estos escenarios puedan pasar no sé no me parece nada justo si haces unos play-offs más largos como en la en la NWSL o en otros deportes como el básquet etcétera lo puedo comprar pero jugarte la temporada como si fuera una supercopa me parece una putada para el Lyon claro los rivales encantados pues sí ya lo hemos dicho una putada y un putadón pero bueno aquí demuestra el Lyon una vez más que sigue teniendo el mejor nivel competitivo ¿no? y a eso tiene que llegar el Barça no lo ha conseguido el Barça no excepto en Göteborg no se ha impuesto claramente a nadie y desde Göteborg no hemos vuelto a ver un once de gala en una final por supuesto y en muchos partidos de Champions pues tampoco ¿no? solo lo vimos en Londres dos veces y en la última vez porque íbamos perdiendo y Giraldez me veis como Giraldez del mismo es que luego la gente me dice que soy hater de Mariona pero si es el propio Giraldez que la quita porque ve que no funciona pero luego requiere componerla otra vez y magnificarla tío Mariona en todo caso de nueve que le metió dos goles al mismísimo Olympique de Lyon pero en según qué partidos y en según qué momentos pero no de titular en una final ni en el minuto 60 porque baja el nivel pero es que además sobre todo de lateral es un desastre porque es lenta es lenta y además es egoísta y no solo no correrá y además fijaos en dos partidos de Champions que como no corría coge y hace falta ¿no? que es la jugada patética de ir corriendo detrás y cogerla porque se ve que no puedes pues es que además luego a la hora de la verdad cuando el egoísta en situaciones de peligro y de miedo aún es más egoísta porque en vez de pasarla dirá me la juego yo porque porque aquí tengo que demostrar yo que soy la hostia y no quiero perder porque yo no lo intente ¿no? y en vez de pasarla a la compañera que la tiene para rematar a puerta a vacía se la jugará y dirá aquí la gloria para mí ¿no? y venga pum lo intento yo y la caga porque está toda la defensa adelante o no está tan claro y en vez de cederla y tal ¿no? luego sí en la final de Wolfsburgo Mariona tropezándose cayéndose aprovechándose de un rebote del Wolfsburgo porque no sé si consigue darla o no le da creo que sí y entonces Rolfo mete el 3-2 ¿no? pero pero tío fue un desastre todo el partido tío y era el Wolfsburgo ¿no? entonces contra el Lyon es que no puede salir en ningún minuto si el marcador encima va ajustado no puede salir ni en el 90 porque si vamos 1-0-2-1 y sale en el 90 nos joden vivas porque es quitar a una jugadora poner a Mariona contra el Olympique de Lyon y un equipo fuerte es peor que incluso jugar con 10 porque si tú estás con 10 ya sabes que no hay una posición cubierta y ya estás al loro pero si confías en que Mariona esté ahí ya no vigilas esa zona y no te preocupas entonces piensas que Mariona ya la pasará o defenderá y te despreocupas y estás más pendiente de lo que tienes al otro lado ¿no? pero luego resulta que la pierde y pasa como en tantos partidos ¿no? que la pierde no te lo esperas estás ya que no habías cubierto esa posición porque te pensabas que Mariona o iba a atacar o iba a defender y ya te quedaste demasiado lejos ¿no? es que es incluso peor que jugar con 10 ¿no? y sobre todo de lateral si aún la pones de delantera centro pero vamos contra el Lyon ni delantera centro ni nada ni nada o sea quédate en la grada y Marta Torrejón también quédate en la grada estas jugadoras no pueden presentarse ante el Lyon porque tienen un historial totalmente destrutivo y tú dices bueno paranoico hate no sé qué no pero si es que además esto se lo saben las del Lyon porque en la entrevista de Sonia Poster por eso la puse porque Sonia Poster habla de estas dos jugadoras y de cómo aprovecharon sus posiciones y su lentitud y entonces ellas vamos que si las conocen pero desde el desde antes de 2019 porque ya ya jugaron en aquellas eliminatorias que por cierto no jugaron mucho y sobre todo Mariona y nos fue mejor ¿no? tú dices oh es que han ido han ido mal en los partidos de Champions con el Lyon ¿no? estas dos porque han jugado siempre y curiosamente los dos primeros partidos cuando el Barça no tenía ni a Rolfo ni a Hansen ni a Itania ni a Itana ni a Alexi estaba pero no era la de ahora cuando no tenía todas las cracks que tenía ahora en 2018 antes de Budapest hablo de antes de Budapest el Barça coge y juega mejor contra el Olympique de Lyon hasta el punto que los dos partidos casi los empata uno ahí en Lyon que en el último minuto Ada mete un gol que no sabe ni cómo lo mete y Patry había empatado que por cierto Patry metió el gol contra el Lyon y luego Budapest coge Luis Cortés y no la pone y no la pone cuando Keine Hanravi estaba contra la gente no podía jugar al menos pone a Patry que Patry ya demostró que le puede marcar goles al Lyon ¿no? ponla coño pues no la puso y en cambio en Lyon Patry jugó y metió un gol y empatamos y íbamos bien ¿no? y al final nos meten el 2-1 pero es que luego en el Nou Camp en el mini-study un Barça peor le aguantamos al Lyon y casi le podíamos meter el 1-0 y empatar la eliminatoria contra el gran poderoso Lyon que además era una versión bestial la mejor versión del Lyon y nos meten un gol que no es gol la árbitra concede un gol a un balón que toca al larguero Alexia despeja no llega a entrar y era 0-0 ese partido y coge y le da la victoria al Lyon o sea ¿cómo es posible que aquel Barça de 2018 le juegue mejor al Lyon que esta versión del Barça que se supone que es mejor? bueno porque es que da igual tanto la calidad individual de las jugadas aquel Barça como no contaba con Mariona jugó mejor y tenía Marta pero Marta estaba detrás y en defensa pues protegiéndote más o menos puedes aguantar porque es más peligroso jugar con Mariona que con Marta ¿vale? porque jugamos con Marta aquellos dos partidos creo sobre todo el del mini-study que yo lo vi en directo recuerdo una jugada de Marta Torrejón con Marri por la banda y no pudieron marcarnos en aquel partido no pudieron marcarnos solo ese gol que no es gol o sea ¿cómo es posible? vuelvo a repetir porque lo que importa es las jugadoras que tengas más allá del nombre y la calidad que se supone y más vale tener jugadoras de nivel 80% pero que todas tengan 80% que tener un equipo con jugadoras de nivel 100% pero que una tenga nivel 40% porque al final en conjunto estás jugando peor aunque tengas jugadoras de 100% aunque tengas 10 si tienes una mal ya tienes una brecha pero si tienes 11 jugadoras de 80% ya tienes todo más equilibrado ¿vale? y entonces el conjunto también es muy importante y el Lyon contra el Barça nunca se ha encontrado un conjunto solo se ha encontrado 10 jugadoras o 8 nunca se ha encontrado un 11 delante del Olympique de Lyon nunca ha jugado un 11 del Barça nunca excepto en los dos primeros partidos aún así teníamos a Marte y nos faltaban cosas y tal pero incluso aquel 11 aquellos 11 de los dos primeros partidos con el Lyon eran mucho mejores que los 11 que han jugado contra el Lyon en los tres últimos partidos ¿me entendéis lo que quiero decir? es más importante el conjunto un conjunto óptimo que tener un conjunto con muchas estrellas pero luego que una posición es un desastre entonces incluso jugaba mejor aquel Barça de 2018 que el Barça de 2022 claro esto la gente no lo mira tampoco bueno pues nada en conclusión que o sale un 11 óptimo contra el Lyon o el Lyon volverá a jugar con ventaja ¿vale? entonces bueno ya veremos una hora antes del partido o durante el partido en el minuto 60 que son los dos grandes peligros que veo con con Giraldes o nos la lía de inicio o nos la lía en el 60 pero liarla la va a liar seguro porque la ha liado siempre incluso cuando hemos ganado en Londres la ha acabado liando ¿eh? ha metido en el 60 a quien no tenía que meter y contra el Lyon esto no te va a servir no se va a aguantar eso entonces ya lo veremos